En realidad, yo cuando hice este trabajo, pues no lo hice bajo el enfoque de la sociología clínica porque, honestamente, yo empecé a leer cosas de sociólogos clínicos así llamados en los ultimísimos tiempos, a partir de aquel curso de hace unos poquitos años. Entonces, yo no era socióloga clínica. O a lo mejor era socióloga clínica, sin saberlo. Oye, resulta que, como aquel que estaba hablando en prosa, ¿no? Y yo no me había enterado. ¡Qué maravilla! Ya puedo presumir. Bueno, entonces, me gustaría comentaros entonces un par de cositas. Contexto de producción del trabajo y algunos rasgos de lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos así y algunas reflexiones. Bueno, una. El trabajo no es un encargo en principio institucional, es el trabajo. La cuestión es la siguiente. Como os dije, yo tengo un hermano con una discapacidad. Este hermano estaba en un centro ocupacional y en ese centro ocupacional, también una cosa muy conocida, muy utópica, porque es así, ¿no? Mis padres entonces estaban en la asociación, estaban en el consejo rector, padres, madres del centro. Mis padres se van haciendo mayores y tal, entonces yo empiezo a ocupar el lugar, ¿no? Y estoy en el consejo rector, patatín, patatán. Entonces, en ese contexto hay una constatación y es, anda, la gente se nos está haciendo mayor. Así se planteaba, ¿no? Se nos está haciendo mayor. El centro ocupacional es uno de los recursos pensados para orientar hacia el empleo. Empleo y habilidades sociales, etc. Pero pensado, y por eso se llama así, a una orientación, habilidades laborales y tal, porque se supone que esa es la idea, pues es la vía de inclusión más acertada y tal, ¿no? Entonces, y sin embargo, pues empieza a haber gente que tiene 60, 65, incluso 70 años, cuando las personas en un centro ocupacional solo pueden estar hasta, se supone, no se supone, está regulado así, hasta los 65, precisamente porque la lógica es orientación al empleo. En aquel tiempo, estoy hablando del año 2000, me voy un poquito atrás, estos son los prolegómenos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué la administración entonces no hacía? Es más, no sabía ni quiénes éramos. Un poco el principio básico de todo, estadística ha estado, aquella, ¿no? También hablando de etimologías, estadística ha estado. Lo que nadie ha puesto nunca en duda es que el censo es necesario y saber quiénes somos, cuántos, dónde estamos, dónde estamos, en qué situación, incluso para replicar al Estado. Oye, que existo. Bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad no había información. Había una encuesta del 86, luego lo que se prometió como censo era una encuesta, tal, tal, tal. Bueno, no había información sobre personas mayores con discapacidad. Entonces, primera cuestión, había que hacer emerger información, o sea, objetivo, mostrar una realidad que nosotros sabemos que existe, pero que se mira hacia otro lado, como objetivo de cuestionamiento, de crítica y de proposición. Entonces, claro, el problema, bueno, no problema, no se plantea como problema. Si eso es lo que se quiere, hay que decir, hola, estamos aquí, existimos, aunque tú no quieras mirar. Es decir, que ese trabajo se planteó, bueno, se plantea un grupo de trabajo de distintas regiones, de distintas comunidades, también algún país europeo, fondo muy, muy limitadito, solo para viajes, no, es un trabajo que se hizo con carácter voluntario, quienes participamos y tal, del fondo social europeo, pero muy poquito, pero nos dio justo para reunirnos, para, entonces, cuantitativo, se decidió que teníamos que decir que existíamos, y en cierta medida, cuantificar, que os sabía, ¿no?, 10, 12 personas de distintas regiones, un trabajo que lo había hecho la administración, que cuesta una pasta y tal, entonces, ¿cómo hacer ese trabajo? Pues, entonces, en primer lugar, tirando de movimiento asociativo, no podemos, ni lo vamos a hacer, no sabemos que no vamos a poder hacer el censo que otros no han hecho, pero sí lo que podemos hacer es, dentro de la red de organizaciones, ¿no?, pues, dirigirnos a los centros donde potencialmente pueda haber personas con este tipo de discapacidad, no, en edades X, por ejemplo, más de 40 años, por eso es que, bueno, pues, ya habíamos visto, de algunas advertencias que decían, procesos de envejecimiento prematuro, en algunos tipos de discapacidad, de manera tal que, lo que hicimos fue una recopilación, hicimos un cuestionario, que enviamos a los distintos centros, no teníamos recurso para ir centro por centro, lo hicimos muy reforzado, envío, llamadas, envío, tal, tal, implicación, esto es importante para todos, etc., etc., ya sabéis que las encuestas por esa vía, es muy difícil que respondan, pero, reforzando mucho la incentivación a ese nivel, ¿no?, bueno, pues, recogimos información. En un cuestionario que va pidiendo datos de, datos familiares, edad, situación, formación, tal, tal, sin embargo, también, sabéis que puede haber un espacio para lo cualitativo, pusimos algunas preguntas de carácter abierto, que nos dieron también una información muy rica de contexto y de orientación, ¿no?, para saber también cuáles eran los problemas, las opciones, tal, tal. Entonces, primer paso, ese, ¿no?, idea cuantificar, herramienta cuestionario, recurso movimiento asociativo, producción de la información, nos da, para, modestamente, pero si eso lo llevamos a la administración, es, de un botón de muestra, que es X, de estos centros, esto es lo que nos encontramos. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, una disonancia, o incluso una transgresión, con los datos en la mano. Con los datos en la mano nos encontramos que si hay gente con 70 años en algún centro ocupacional, se está incumpliendo la norma que regula quién y cómo va a funcionar el centro. Entonces, claro, el rollo es que como también hay una implicación y hay un conocimiento directo y tal, también sabemos que eso ocurre por connivencia entre las partes, porque la administración y los gerentes y tal, y las propias asociaciones, oye, mira, si es que no hay residencias, no hay en general, tal, tal, fíjate qué problema y tal. Entonces, tú te haces cargo, o están ahí, o tal, 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 y a cambio te damos pues esta ayuda, tal, ¿no? Bueno, en fin. Luego, o sea, desajustes por una parte, por otra parte, hacer emerger, ¿no?, la situación. Lo que se planteaba como un problema, decíamos, no es un problema, es un logro, ¿no? Porque la esperanza de vida para la población, somos uno de los países de mayor esperanza de vida, porque hay colectivos dentro de este país que no llegan, ¿no? Había, entonces manejábamos un texto de George Subirat, que se llamaba La vejez como oportunidad. ¡Qué bonito! Y yo le replicaba, sí, la vejez como oportunidad. Bien, ahora vamos a hacer todo lo que no vale. Digo, antes de llegar a eso, tenemos que tener la oportunidad de envejecer. Es como un texto también, un poco más antiguo, de Luis Racionero, ¿no? Del paro al ocio. ¡Ah, todos contentos! Del paro al ocio. Decir, hombre, qué bien, a disfrutar. En según qué condiciones, ¿no? Bueno, pues entonces, ese es un poco el telón de fondo. Pero, ahí lo que hicimos fue incluir una serie de preguntas, por ejemplo, se dirigía a los profesionales que estaban en los centros. Y se decía, problemas. Y entonces decía, problemas psicológicos, problemas sociales, problemas económicos, problemas familiares. Pues una de las cosas muy interesantes es que en la ristra de problemas psicológicos, hablando de lo que hablábamos ahora con el café, decían apatía, rebelión, o queja, o tristeza, o... ¿Se entiende? Entonces, eso se estaba en el apartado de los problemas psicológicos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, un poco lo de la psicologización de problemas que son sociales, ¿no? Ahí lo veías muy claramente. Yo me acuerdo que por aquella época, por ejemplo, ya impuestos a... también la vida misma, ¿no? No solamente el trabajo, sino cuando el trabajo se alimenta, ya que estamos en esto de la proximidad, de lo que ves, de lo que participas. Claro, como miembro del consejo, de repente un día estábamos en reunión, no, es que fulanito, oye, mira, que he visto preocupado fulanito, porque le habéis dejado sin el sobre. El sobre es, no, se utiliza dinero en los centros ocupacionales, no pueden, también lo trasgreden. Hacer trabajo para otros, también un asunto muy resbaladizo, ¿eh? Trabajos en el que en el mercado, embuchamiento de juguetes o etcétera, ¿no? Entonces se paga con el... a ellos les daban un sobrecito con una cantidad simbólica, muchas, cinco euros, diez euros, tal, ¿no? Pero eso era un reconocimiento muy importante de cara a llegar a casa con el sobre. El castigo sin el sobre era un castigo importante. Entonces, cuando le digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Para qué tal? Y dice, hombre, es que, claro, hay cosas que no se pueden permitir, porque es que tú sabes lo grandote que es, y además cuando se enfada, es que le sale una puerta que ni cinco podemos dar. Y entonces empezó a dar patadas en la puerta. Y entonces empezó a dar patadas, y claro, es que nos rompe la puerta. Y yo digo, ¿y dar patadas en la puerta qué significa? ¿Dar patadas a la puerta? Para decir que dar patadas en la puerta es dar patadas en la puerta, no hace falta estudiar psicología. Dar patadas en una puerta, ¿no? Es una manifestación. Y a lo mejor, ¿qué pasó? Contadme qué pasó. Bueno, pues pasó que, ah, no, porque esa era efectivamente la patada y tal, y luego resulta que de ahí el castigo de sin sobre, por no sé qué. ¿Se entiende? Bueno, entonces, importante. Cuestiones de ese tipo, cuestiones también de... ¿Habéis oído hablar del efecto eclipse? No. Bueno, pues mira, como esto ha sido un despágame, por lo menos nos vamos con un palabra nuevo. Efecto eclipse, haciendo entrevistas a psiquiatras y tal, decían que el efecto eclipse en medicina es esa patología o esos síntomas de una dolencia que te impiden ver otras que están debajo, pero que esa manifestación tapa o minimiza. Hombre, si lo importa, si tienes el brazo roto, pues cómo voy a mirar otra cosa, o ya no voy más allá, ¿no? Es que hay una cuestión que también es... Yo le llamé, a partir de ahí, lo de el eclipse social, ¿no? Eso es denominación propia. O la brindo. Entonces, eclipse social, ¿qué significa? Pues mi hermano, cuando éramos niños, tenía los pies planos y tenía problemas en la boca y tal y cual. Y se dice, es que esto, en estos niños, es normal. Y como en estos niños es normal, había un menor tratamiento, incluso a veces un no tratamiento, porque es lo que corresponde. ¿Se entiende? Otra cosa que también se detectaba es chicos, chicas. Centro ocupacional. En caso de que haya una oportunidad de algún empleo o de algún contrato, en las familias, aquí no es malos, buenos, ni culpa ni no culpa. Es lo que está pasando. Entonces, las familias tienden a facilitar el trabajo, esto no es todo, pero tendencialmente, de los varones, pero las chicas se les pone mayor dificultad. ¿Por qué se les pone mayor dificultad a las chicas? Por distintos motivos. Por distintos. Pero uno de ellos es lo que también llame en su momento la dependencia de la dependencia. Quizá no muy afortunado, en este momento, no lo llamaría así. Pero, y es, los padres se van haciendo mayores. Las personas con discapacidad intelectual tienden a permanecer en casa de los padres hasta que no se puede no estar, no se puede. Entonces, claro, como los padres se van haciendo mayores, entonces la persona tiende a quedarse o a cuidar. O tiene una hermana que tiene un bebé que tiene que ir a trabajar y tal y cual. Entonces, en esas tareas se tiende a, ah, pues fulanito, uy, hace ya más de un mes que no viene al centro. O fulanita. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues pasaba, no es la única, pero pasaba que el padre o la madre estaban mal y tenían que tener un cuidado específico. ¿Bien? Entonces, las determinaciones para la construcción de la propia identidad aquí se complican. Hay también, aparte de este efecto eclipse, también da con la, el establecimiento de un techo que a priori se determina del que no va a pasar. Esto, por ejemplo, O'Lyga Sachs, ¿no? Es un autor que lo contaba mucho y bien, ¿no? Es decir, ah, no, es que como tiene esta discapacidad, a una, no es que sea esto muy antiguo, una compañera mía, madre de una niñita, todavía no hace muchísimos años, le dijeron, no te gastes un duro, no merece la pena. ¿Eh? En formación y tal. Constatamos en todo este trabajo una cuestión difícil, muy complicada a la hora de cuando entras en foros a hablar con las familias y tal, pero es que es así. Una persona no puede cocinar, no puede manejar dinero, no puede tal, tal, tal. Fallecen los padres y esa persona empieza a manejar dinero, a tal, tal. Hay una anécdota del Centro Ocupacional de Lepe, que con mucho problema y con una variedad y unos daños importantes y tal, de todo tipo, y presentaron una película, un corto, en el festival de San Sebastián hace unos años. Lo hicieron todo, desde el guión hasta la ropa, hasta el diseño y tal y cual. Tienen una película con todo el proceso de formación y de implicación y tal y cual. Y la chica que estaba manejando la máquina de coser era hija de una costurera de toda la vida que nunca le había dejado manejar una máquina de coser. Y la propia madre cuando lo vio pues se sorprendió, ¿no? Es decir, hombre, ese paternalismo malentendido, ¿no? Etcétera. Bueno, más que lo para la particularidad del proceso, porque si me pongo a desgrada mirando el tiempo, es, primero, contextos de producción de una investigación. No es que sea un modelo a seguir. No es que sea un modelo a seguir. No lo es. Pero es verdad que a veces, lo digo porque estamos en situaciones muy plurales, a veces, de alguna manera, puedes provocar en cierta medida, ¿no? Es decir, un trabajo voluntario deriva en una propuesta. Una propuesta de trabajo y de investigación y de financiación. Ya digo, no es el modelo a seguir porque no es que tengamos que hacer voluntariado o tal, a priori, para, ¿no? Pero en este caso, sí es verdad que derivó en un reconocimiento, ¿no? De un trabajo hecho y el encargo también o la posibilidad de seguir haciendo cosas. Otra cuestión. La cuestión de las representaciones. Como os decía, mi objetivo, o sea, un poco lo de ¿cuál es el objetivo y qué haces? El objetivo era que yo veía una disonancia entre lo que se decía y lo que se hacía, ¿no? Yo muchas veces he dicho, a ver, yo leo la normativa que regula los centros especiales de empleo, los centros ocupacionales y tal, desde la famosa LISMIT y yo digo, ¿dónde hay que firmar? Teniendo en cuenta el contexto, tal, ¿dónde hay que firmar? El problema es que cuando voy a los centros y entro y hablo con la gente pues me encuentro cosas muy distintas, ¿no? Entonces, queriendo hacer un cambio, intervenir en esa realidad, resulta que me dedico en primer lugar a las representaciones. ¿Por qué? Porque veo que lo que tenemos en la cabeza y por eso empecé diciendo estas cosas, por ejemplo, esta idea del efecto eclipse, es que lo que yo tengo aquí es muy pragmático. según que foros no lo ponen, es que no, lo importante es la acción, es que la acción tiene mucho que ver con los prejuicios, los estereotipos y tal, que están funcionando ahí, ¿no? Y que dicen mujer esto o persona con discapacidad este límite o... Bueno, me encontré muchas cosas respecto a esto de las imágenes y de las representaciones, pero simplemente decir que todavía hoy, por supuesto, mucho más solapado que hace unas cuantas décadas, pero todavía hoy, por ejemplo, la culpa, antes decíamos la vergüenza y tal, los distintos, la culpa, ¿no? Yo me decía ¿qué habré hecho yo para que todavía funciona? Aquello, no ya la de la natura o la... sino que esa cuestión deificada de yo tengo una culpa y por eso, ¿no? Por otra parte, por una parte, eso, la culpa, ¿no? Esa asociación. Por otra parte, los límites y las posibilidades. Por ejemplo, estaba yo pensando así, entrar en algo porque hicimos un recorrido por el trabajo, por la formación, por las relaciones afectivas, las relaciones afectivas, la sexualidad. Pues lo que me he encontrado dominantemente es ¿somos ángeles o diablos? O no tenemos sexo o cuidado, ten cuidado porque es que de verdad que es un desenfrene, tú ten cuidado porque esta gente de verdad que... ¿no? Es decir, etiqueta ¿no? estereotipante y... ¿qué es un estereotipo? Una reproducción, ¿no? Viene de estereotipia, ¿eh? Una asociación estratégica, ¿no? O no estratégica, una asociación de personas, elementos, con una serie de valores, ¿no? O una serie de asociaciones vinculantes, ¿no? Y, bueno, pues vemos cómo esto funciona a la hora de la práctica, ¿no? Simplemente os quiero decir que no hace falta muchísimo análisis hermenéutico, no sé qué, para ir constatando cómo esas cosas que van emergiendo como prejuicios, como elementos que a veces se escapan, ¿no? Entre líneas, están determinando las formas de hacer, absolutamente, absolutamente lineal, ¿no? En este sentido, bueno, pues un poco la pragmática, ¿no? La pragmática del lenguaje. En ese sentido, no nos empeñamos en transformar el lenguaje porque sí o por decreto ley o yo no soy tampoco excesivamente amiga de lo políticamente correcto o lo de la neutralización dirigida del lenguaje, ¿no? Pero realmente es muy significativo por una parte y por otra parte lo que está claro es la pragmática de los prejuicios, ¿no? En ese sentido, sí. Solamente, entonces, apuntar, traía tres brochazos. Aspecto estructural, socio, aspecto corporal, bio y aspecto psíquico, ¿no? Solo dos brochazos y con esto se parece cerramos, ¿no? Una, la idea de discapacitación social que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Discapacitación social es que no te otorgo ni siquiera la posibilidad de que tengas el acceso a decisión, aprendizaje, como comprenderéis, he escuchado historias muy plurales, hemos hecho grupos de discusión con personas con discapacidad, historias de vida, tal, 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 ¿no? y entonces un poco eso, ¿no? Lo de, me decía mi padre anda, quítale ahí que tú no vas a aprender nunca nada, ¿qué vas a hacer tú que no sirves para nada, ¿no? O, no, pues fuimos a, a tal, en la entrevista de trabajo y decían, es que mira, eso lo he dicho por la persona rechazada, ¿no? Es que aquí lo que necesitamos son personas, ya no, no hay más, aquí lo que necesitamos son personas, ¿no? Ya la descalificación como persona, ¿no? Bueno, lugares comunes, cómo se conforman los estereotipos, ¿no? Cómo se reproduce, cómo, aquí tengo alguna referencia especialmente querida, Fernando Álvarez Uría, que es una persona muy querida para mí, ha trabajado mucho y bien y tiene un testito ya desde hace años de sujetos frágiles, ¿no? Entonces, analiza el proceso de transformación de la infancia en peligro a la infancia peligrosa y quien dice infancia dice colectivos en peligro a la transformación, cuidado que manchan, o cuidado que te agreden, o cuidado, ¿se entiende? Dicho muy deprisa, esto como apunte estructural, menos mal que también te encuentras práctica, me gusta mucho pasarlo, quien esté interesado en este tema, por supuesto, le paso lo que, de Oscar Miro que se enfadó mucho, que es un trabajador en un centro de personas con discapacidad y se enfadó mucho con la ley de prevención de riesgos, porque la ley de prevención de riesgos tiene un capítulo que me parece que es el quincésimo, un capítulo que habla de personas, no es frágiles, ahora como dije frágiles, pero personas, una cosa así ambigua como con especial dificultad, etcétera, etcétera. Entonces él decía, cuidado que por aquí no la van a colar también, esa hiperprotección que impide, y él dice, en mi centro ocupacional la gente con discapacidad intelectual está llevando coches, pueden conducir, pueden hacer esto, pueden hacer, se entiende, qué cosas pueden ir ya como elemento a priori, además estamos hablando también de qué estamos hablando, dónde se analiza, cuáles son los límites, bueno, luego por otra parte, la cuestión de lo biológico, junto al efecto eclipse y en paralelo, la hipermedicalización, y esto no lo acabaremos de terminar de denunciar nunca, es que en España es que realmente muy todo el mundo nos ponemos ciegos, porque es que vais a cualquier casa y es que a la menuda cantidad de fármacos nos ponemos, muy bien, vale, una cosa es ponerse ciego a uno, que ha tomado la decisión, y otra es poner, y se sigue, se sigue mucho, pero con la población general también, pero en especial con algunos tal, solo un brochazo, en la cuestión de los amiguitarios, no me meto ya en más cosas tipo, hay lista de espera y entonces se prioriza según a quién, aunque no se diga, una cosa es lo formal y otra cosa es la realidad, y luego en el espacio PSI, y para quien recomiendo especialmente un trabajo que utilizamos de también una psicoanalista, discapacidad, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis, que hace una distinción interesante entre esquema corporal, marcas del cuerpo y marcas en el cuerpo, en definitiva es el peso del duelo que tienen que pasar los padres por el hijo deseado que no han tenido, un hijo es también una proyección de de mí, de lo que quiero, de lo que espero, de lo que, entonces hay un periodo, hay una, en el que hay una sorpresa, rechazo, ta, 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 en el que según como se trabaje ese proceso y ese momento, pero en todo caso el niño está introyectando la mirada y la valoración también, un poco en la línea que decíamos antes de los procesos de identificación y de identidad. Es decir, que esto en concreto lo estructural fundamental, pero también lo biológico, cómo se trata y cómo se percibe, a qué llamamos enfermedad, a qué llamamos discapacidad, esto es un asunto interesantísimo, hay una asignatura, menos mal, que hoy en un máster en la facultad de medicina que tiene que ver con discapacidad, salud, tal, 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 y yo digo, ¿qué es lo primero que hago ahora? ¿Qué es discapacidad? ¿Qué diablos es discapacidad? ¿Os lo contesto para que ya me están diciendo que nos vamos? ¿Sabéis qué es discapacidad? ¿Os acordáis de la historia de Humpty Dumpty y Helena y a Alicia? Os lo voy a contar. Humpty Dumpty y Alicia están discutiendo, esa es mi primera cita, no soy la única, que la he utilizado por supuesto en mi tesis de otra. Alicia y Humpty Dumpty y entonces están discutiendo, entonces Humpty Dumpty le dice en un momento a Alicia una palabra absolutamente desconocida para ella. Hachisplus, dice, oye, ¿qué me has dicho? He dicho Hachisplus, señorita. Y le dice, pero bueno, ¿y qué significa Hachisplus? Porque yo no lo sé qué significa. Y dice, pues Hachisplus significa en cada momento lo que yo quiero que signifique. Y dice, pero bueno, es que así no se puede, no hay quien se entienda, es que lo importante, le dice Alicia muy segura, es saber qué significan las palabras. Y le dice el otro muy seguro de sí mismo, se equivoca usted, señorita, lo importante no es qué significan las palabras, lo importante es saber quién manda a quién. Eso es discapacidad. ¿Quién manda aquí? ¿Qué? ¿Y quién decide en cada momento a qué llamamos discapacidad? Porque si no, y ya cierro, no podría producirse que en el año 86 hubiera, imagínate, el 20 o el 17% de personas con discapacidad en España y tres años después haya disminuido no a la mitad, pero a prox. A pesar de la entrada de inmigrantes, más jóvenes, con una salud menos deteriorada, lo que sea, no se explica. Pero si vamos a los indicadores que dicen cuáles son los criterios de valoración y de reconocimiento de discapacidad, pues no es lo mismo pedirte que corras 300 metros con cierta soltura a que si te mueves más o menos en casa para hacer las cosas pequeñas. Queridos míos, queridas mías, cómo me veis soportable bien, no me lo puedo de creer con este follón de espagame, perdonad, otro día, con más tiempo, a lo mejor me organizo un poco mejor en los, un poco así, un poco más. En fin, con esto y un poco de los materiales que os damos, a lo mejor nos tiramos un poco más pero no nos importaría. Gracias. 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 Gracias.